El dirigente del equipo dominicano, RD, en el Clásico Mundial de Béisbol, Rodney Linares, dijo la noche de ayer que se siente decepcionado con la derrota 5-2 ante el seleccionado de Puerto Rico y eliminación definitiva del torneo. Linares durante una rueda de prensa en la cual se vio cabizbajo manifestó sentirse desilusionado al mismo, tiempo que asume la total responsabilidad de la eliminación del equipo criollo de la contienda. De todo lo que pasó hoy, el que me quiera echar la culpa que me la eche. Yo soy el dirigente de RD y asumo toda la responsabilidad. De todo lo que pasó, es mi responsabilidad. Los muchachos dejaron todo en el terreno, dijo el dirigente momento después del juego. Respecto a los cuestionamientos por la no utilización del toque de pelota durante el certamen, este aseguró que no vio la situación adecuada para ejecutarlo. En cuanto al toque, yo no vi ninguna situación en la que pudimos haber tocado. Teníamos dos jugadores que nosotros creíamos pertinentes en la alineación, expresó el dirigente. Agregó además que no se arrepiente de no sustituir a Rafael Devers por un jugador de la banca y si tuviera la oportunidad lo hubiese hecho de la misma manera. Toda la culpa es mía por no traer un bateador emergente por Devers, pero si lo tuviera que hacer otra vez lo haría de la misma manera, yo confío en los muchachos. Nadie está más decepcionado que yo ahora mismo, dijo. Terminó el encuentro con la prensa reiterando que asume totalmente la responsabilidad de la derrota del equipo. Yo acepto toda la crítica y todo lo que quieran decir porque soy el dirigente y yo respeto a mis jugadores. Además, tenemos que reconocer el buen juego de Puerto Rico. Asumo con toda responsabilidad la derrota del juego y de haber perdido, concluyó Linares.